Y vamos hasta Cochabamba porque nos encontramos en Martín, en todo caso se encuentra en el velorio de este voluntario que ha perdido la vida después de caer en un barranco cuando estaba intentando sofocar las llamas en el parque Tunari. Martín, ¿cuál es la información por favor? Hoy se entierra a este voluntario. Martín, ¿cuál es la información por favor? Muchas gracias. Buen día. Sí, pedirle a todas las autoridades que se preocupen por todos los voluntarios, por lo menos que den una parte o un porcentaje de un presupuesto que pudieran darle. Más que todo pido un seguro para todos los voluntarios y también que les doten, que les den de herramientas, de equipo para que puedan apagar esos incendios. Ellos tienen que, en otras partes van sin nada, directamente como estarían yéndose a morir, que les doten, reitero, material, equipo, equipo adecuado para que puedan hacer su trabajo. Ellos tienen la voluntad, pero no tienen el suficiente equipo, el instrumento para poder apagar o sufocar. Señora, entiendo que Ernesto era muy dedicado a esta actividad de ser voluntario, ¿no? Sí, muy buenos días a Cochabamba y a Bolivia. Les agradezco por habernos acompañado ayer en el velorio de mi hijo, a todas las personas que han asistido al velorio. Me siento satisfecha, me han acompañado, gracias, les agradezco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ambos por sus palabras, por permitirnos estar en este momento íntimo también. Y bueno, así, mucha gente ha llegado ayer, autoridades también, diferentes instituciones que se han sentido solidarias con la familia de Ernesto, después de lo que ha ocurrido en estos días, en los cuales además estamos sufriendo este incendio que continúa durante esta jornada. Él era estudiante de informática, tan solo tenía 24 años y tenía el sueño de ser un oficial de policía, ahora ha sido ascendido, así han llamado sus amigos, ahora él es un brigadier. Ese denominativo le han colocado después de su heroica hazaña en el Parque Tunari. Gracias por la información, querido Martín, es lamentable lo que está ocurriendo a raíz de los incendios. Gracias por ver el video.